¿Cuál es tu prioridad? No debemos descuidar nuestra salvación, porque si lo hacemos, no escaparemos de una horrenda condenación. Cada día debemos preocuparnos por cada paso que damos, sabiendo que los ojos del Señor están sobre nosotros. Nuestra prioridad no debe ser el adquirir bienes terrenales, tales como casas, abrir cuentas bancarias, obtener muchos títulos, dejando atrás la comunión con Dios. ¿Cómo escaparé por nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron.